Alemania, Segunda Guerra Mundial. El Dr. G es un despiadado asesino de la Gestapo que pretende revivir a los muertos. Toulon, un marionetista que ha descubierto el secreto de la vida. ¿Cómo logra que se muevan si no llevan hilos? Son autómatas. Toulon ha creado un método para mover sus marionetas, pero sin hilos. Esta es una de las marionetas de las que le hacen. Toulon, trabajará conmigo en el laboratorio. ¡Oh, Elsa! ¡Cojan todo lo que quieran y váyanse de aquí! ¡Acompáñenos, tiquiritero! Cuando los nazis asesinan a su esposa, Toulon creará una nueva marioneta, sedienta de sangre y llena de odio. Y comienza su propia guerra. La venganza de los muñecos 2. Cuando unas inocentes marionetas se convierten en los más peligrosos asesinos. ¡Acompáñenos, tiquiritero! ¡Acompáñenos, tiquiritero!